C-C-C-Cacerío Music Vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti Nadie como yo te da feliz De ti yo vivo enamorado Por ti todo lo he dejado Un corazón ilusionado En un desierto atrapado Esperanza se muere si tú no estás Mi sentiría machitado si tú te vas La ternura y pasión que tú me das Rojale todas partes pero no estás No me importa gritar que te amo, te lo juro mujer yo te adoro Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti, nadie como yo te hará feliz Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti, nadie como yo te hará feliz Paso las noches pensando en ti, con ganas de verte, nadie como yo te hará feliz Déjame cuidarte, estamos hechos el uno del otro, es tan fuerte lo nuestro En mi mente tengo presente tu rostro, necesito de tu aliento No me queda de otra, tendré que aceptarlo Ay, 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 todo el bosomén sabe que por ti yo lloro Ay, 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 ay Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti, nadie como yo te hará feliz Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti, nadie como yo te hará feliz Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami yo te quiero solo a ti, nadie como yo te hará feliz Mami yo te quiero y es por eso, vivo en un desierto y eso es cierto Mami, yo te quiero solo a ti Nadie como yo te hará feliz Universal en activaros I was so many, but I La G Universal estás dentro Francis Pizzer Tricks Divo One Rolling Power Up Casey Dogg, my man La G Universal estás dentro Las Music, la capital, estamos de vuelta Las Music, la capital, estamos de vuelta